¿Qué tal mi gente? Bueno, antes de nada, feliz fin de semana, feliz sábado, pero que, bueno, los que podáis, ¿no? Pues que estéis en la piscina o en la playa, o ya sea con la familia, lo paséis bien. Y bueno, vamos con el tema de Arraf, que anoche estuvo en, creo que es el último de luz, me gustaría que me lo aclararais. Creo que era el último de luz, si no recuerdo mal, ¿no? O era el día, o el siguiente sábado. No me queda muy claro, pero bueno, creo que era el último, ¿no? Bueno, la cuestión, cada vez que Arraf está en un reality, se le vincula con un chico, ¿vale? Infidelidad, siempre por infidelidades con otro chico, y es infidelidad porque se supone que siempre sale algún chico de debajo de las piedras, estando con Isa Pantoja, es decir, que no es porque fuera hace 5 o 6 años cuando estaba soltero, no, no. Es estando con Isa Pantoja y tiene que ser siempre con un chico, ¿vale? La cuestión, él dice, vamos a escuchar ahora el audio, que a él no le molesta que se lo vincula con un chico. Lo que le molesta es que se le vincule con alguien, sea chico o chica, además eso lo aclara mejor Isa Pantoja. Lo que le molesta es que se le vincule con alguien estando con ella cuando no le ha sido infiel. Y además, pues, a ver, que se le vincula con un chico cuando él dice, oye, es que no soy gay ni bisexual ni nada, y están queriendo que salga de un armario que no existe, ¿no? Dice Isa Pantoja también en este audio, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo, vamos a ir reaccionándolo, no sin antes recordaros que reventemos el botoncito de suscripciones y el de los likes, ¿vale? Yo os voy diciendo quién va hablando, aunque las voces os las conocéis más o menos, ¿no? Los Rafa Mora, María Patiño y Miguel Frigenti son los que más hablan con Isa Pantoja, en este caso, y a Rafa, ¿vale? Bueno, comenzamos, está hablando a Rafa. Vale, Miguel Vila es el chico este de Gran Hermano que entró con un pedazo impresionante y luego era una prótesis capilar que estaba todo calvo, súper delgado, que es modelo, que se llevaba muy bien con Adara y Paul, y luego se intentó enrollar con Paul cuando Adara ya estaba con Paul, con Paul Badía. Bueno, que ya os recordaréis, ¿no? En los gritos de Adara, eres un sinvergüenza, no sé si os acordáis, que fue, bueno, yo creo que viral. Y bueno, se le vincula con ese chico, claro, ese chico, la verdad que las pocas veces que habló en su momento, en Casa Mariposa, por aquello del Paul Badía y toda esta gente, y siempre iba buscando casito, es un chico que iba buscando salir en la televisión, sea como fuera. Así que, bueno, a lo mejor se hizo una foto con él en una discoteca, en plan, ay, eres famoso, venga, me hago una foto contigo, y a lo mejor por eso ya, pues, se supone que tiene pruebas, ¿no? En fin, son absurdeces, ¿no? Realmente, como dicen aquí en el audio que vamos a escuchar, a seguir escuchando ahora, realmente no ha salido nadie con esas famosas fotos de hace cuatro años, en cuatro años ya las habíamos visto, ¿no? No ha salido nadie con esas famosas pruebas de ver a Raf con otro chico, ¿no? Está ese rumor de que tú has mantenido una relación con Miguel Vila, es un concursante de gran hermano, y que has tenido relaciones con chicos, y luego se dice que tú es verdad que has investigado este rumor. Dice Miguel Frigenti, y es verdad, con malicia, porque Miguel Frigenti ya sabéis cómo es, y es verdad, Isa, no dice Isa, pero la mira ella, y es verdad que tú has investigado esto, ¿no? Porque claro, ya solo la investigación a Isa es como que a Raf, si hubiera dicho que sí, que no es el caso, haría chuf, perdona, me has investigado. Miguel, todo es una cosa que la verdad es... Investigado en el sentido de, ¿has desconfiado de mí? Es que este tema, cada vez que entro a un concurso, no sé por qué pasa, la verdad que parece que tiene que ser noticia o algo a día de hoy que yo sea gay o no sea gay, me parece también un poco flipante, pero que al final te digo que yo ni he tenido relaciones con chicos, ni soy gay, ni soy bisexual, ni todo lo que se ha dicho. Y al final, te vuelvo a decir lo mismo, que cuatro chicos que se aprovechan o lo que sea, porque he visto muchas cosas, he visto muchas insinuaciones, muchas cosas, que sí, bueno, no vamos a volver a los temas, pero muchas cosas... Bueno, hay chicos, hay chicos que yo no sé si realmente son gays o es que quieren hacerse famosos, pero el maestro Joao, el maestro Joao siempre está con un chico súper joven, súper guapete, de veintitantos años que no llegan ni a treinta. Lleva cuatro años con un rubio no sé yo no sé cuánto, que yo no sé, sinceramente es que no me creo que haya un amor ahí, sinceramente, yo no me creo. Bueno, Paul decía que nunca había tenido sexo con él, y digo, ¿y vosotros sois pareja? No sé, son cosas flipantes, yo hay cosas que no me cuadran. Si os fijáis también precisamente quién es el que saca el tema, es una persona gay, y está como queriendo meter caquita, caquita en el sentido de que él no lo es, pero como que quiere hacerle daño con eso, ¿no? Cuando, ya lo está diciendo Raph, que es que eso no, en este mundo en el que vivimos a día de hoy, tener yo que decir si soy o no lo soy, yo no tendría ningún problema en decirlo, es que no lo soy, ¿sabéis? Es que como me estáis queriendo hacer daño con una infidelidad, y diciendo que soy gay, es que no lo soy, es que no sé qué más queréis que, cuanto más años pasan, os dais cuenta que no, sí, sale el nombre, sale el nombre, pero nunca sale la verdad, ¿no? O sea, nunca sale prueba. Que, por ejemplo, a mí, por ejemplo, si me relacionasen con Robert, siendo chico y yo chica, a mí también me molesta siendo mentira. Y con eso... Claro, es que lo que molesta realmente es la infidelidad. O sea, que le digan que es gay, pues, me pueden decir lo que quiera, yo sé lo que soy, ¿no? Le pasará lo mismo a Raph, le pueden decir lo que quiera. Pero sí que es cierto que, oye, que te estén permanentemente diciendo que si te gusta que has sido infiel con este, con el otro, no sé qué, pues tiene que molestar, ¿no? Pues porque yo veo que están, que son uña y carne, que se quieren muchísimo, y no le veo ningún sentido. No significa que porque sea un chico le diga como... ¿Me molesta la mentira? No, que no me molesta, que no, que si lo fuese. Pero que parece que la noticia... ¿Lo escucháis? O sea, que si lo fuese me da igual, pero es que es la mentira, ¿no? Es que se le esté relacionando con otras personas cuando está con Isa Pantoja desde hace cuatro años y no le ha sido infiel, ¿no? Noticia... Además, sacan la noticia cuando es verdad que él está en los realities, pero no es una noticia como para decir mira, es infiel a Isa. No, es una noticia como para que por narices... Se comenta cuando están en reality porque cogen autoridad, Raph, y no se habla de la Raph. Bueno, en reality se habla de ti. Pero la pregunta es, Isa, porque el enfoque... Yo vuelvo a aclarar que no he tenido relaciones nunca con chicos, no soy un chico... A ver si... Lo que se plantea de alguna manera es si Isa ha llegado a preguntar. Claro, ahora lo que quieren, ya que ha reconocido que ni es gay ni es bisexual, que da igual, o sea, seguirán saliendo seguramente. Bueno, ya no, porque ya este programa... O sea, no le van a dar cabida a que mañana un chico de 27 años, 25, 24, vaya así en la vida a comentar que se enrolla con a Raph. No creo que le den cabida. Esto solamente se hacía en Sálvame y en el de Luz, que creo que acaba hoy. Entonces, claro, ahora van metiendo la caquita de Isa, ¿y tú has investigado, has desconfiado de él? Entonces, claro, para no decir has desconfiado de él, lo hacen con esa estrategia de... ¿Y tú has investigado, no? Exactamente. Porque con independencia de que sea un chico o una chica, a ella le dolería, le duele, y la entiendo, porque a mí me pasaría lo mismo el hecho de que tú estuvieses con otra persona. Quita el sexo. ¿Tú has llegado a investigar y a preguntar? Yo no he llegado a investigar absolutamente nada. Yo, ¿cuándo ha salido eso? Brutal, Zaska, porque es que daban a entender o estaban queriendo, no sé, anunciar como que Isa sí había investigado, ¿no? Y tú has investigado, ¿no? Bueno, ahora ha llegado el momento de la pregunta exacta y dice, ¿yo qué voy a investigar? Yo no he investigado nada, ¿no? Yo confío en él. De verdad que yo flipo... Bueno, ahora yo, por ejemplo, no me sorprendía porque digo, bueno, ya se ha dicho más veces, ¿sabes? Pero, por ejemplo, las primeras veces sí que es verdad que flipaba porque decía, ¿pero cómo se puede estar diciendo esto? Porque ya te digo, ya no es porque sea chico, simplemente es porque están supuestamente diciendo como que, pues, o me estaba haciendo infiel o que estaba hablando con otra persona. Pero yo, desde luego las tres personas que han salido ahí, si yo tuviese que preguntar, que ya te digo que no, a la que menos le preguntaría eso son esas tres personas. Claro, ¿qué investigación vas a hacer? ¿Le vas a preguntar a las tres personas que son los típicos chicos televisivos que están queriendo salir para hacerse famosos? A esos tres precisamente le vas a preguntar, ¿qué te va a decir? ¿Que no? Si lo ha dicho en televisión, en un Delujo, en un Sálvame, ¿te van a decir ahora que no? No te puedes fiar de esas personas. Con lo cual yo entiendo que ni haya preguntado, ni aparte que lo va a decir ahora, si no lo ha dicho ya, que confía en el Raph, ¿no? Justamente. Te quiero decir, es que yo nunca preguntaría ni dudaría. Claro, tú has dudado de la sexualidad. Es verdad que, por ejemplo, yo digo, ¿qué fotos es cuando me cuentan eso? Porque, claro, son unas fotos que encima nadie ve porque... La única vez que sí, entre comillas, dígamoslo así, no lo ha querido decir así, investiga, que dice qué foto, dice, bueno, ¿dónde están las fotos, no? Lógico, ¿no? Dice, ah, que hay fotos, venga, enséñamela. Lógico, ¿no? El día de hoy nadie ve, y supuestamente eso pasa hace cuatro años, y sinceramente, si hubiera esas fotos, yo creo que ya las hubiéramos visto. Total, totalmente. Con lo cual, te vuelvo a decir que es imposible que yo... Estas cosas son así. Es que cuando se hablan de estas cosas y dices, sí, hay fotos de hace cuatro años, di tú, si las fotos no han salido ya, ¿qué estabas, esperando hacerte famosos cuatro años después? ¿No tenías todavía ganas de salir en la televisión? En fin. Yo dude porque no hay de dónde, o sea, no hay de qué. Y simplemente se vale con el hecho de decir, estas personas están juntas, cuando ni las propias personas dan un paso adelante y dicen, pues mira, pasó esto y esto y esto, porque no tienen narices haciendo... Pero se va caral. Es que ni siquiera, ni siquiera han enseñado la foto que os estoy diciendo, la típica foto de la discoteca, de, ostras, veo a un famoso, lo típico, ¿no? El colegueo en la discoteca de Madrid, la típica, esta no me acuerdo, la posada de las ánimas, las dos o tres así más potentes, ¿dónde van todos los famosos? Esta, la otra, que yo no sé si sigue existiendo, a ver si voy a quedar aquí en vergüenza, no sé si sigue existiendo esa, pero bueno, era la famosa que iba a todo el mundo, las dos o tres más famosas. Entre famosos, pues, ¡ah, ostras, tío, qué pasa! Se hacen fotos, ni siquiera esa, ni siquiera la foto típica en la discoteca de los dos así agarrados del hombro, ¿no? Con lo cual entiendo que todos los chicos que han ido saliendo, me da a mí la sensación, aparte por el perfil de personas que han ido saliendo, insisto, el Miguel Vilas ese, que era el que se la lió a Dara queriendo ligar con Paul cuando ya estaba Paul con ella, que al final muy mal ojo no tuvo, no tuvo muy mal ojo, Miguel Vilas a Paul le molaban los chicos y no hay ningún problema, pero sí que es cierto que no era muy fiel, digámoslo así. Y bueno, al final yo creo que a Raf me quedo con las palabras que le ha dicho, que no ha tenido nada con ninguno de ellos y bueno, lo de la sexualidad es que para mí es lo de menos, comentar eso para mí es lo de menos, ¿no? Así que nada mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.